Estos son los hombres que dicen haber tenido un romance con el Divo de Juárez. El hombre de nombre Alberto Aguilera Valadez, quien es mejor conocido por todos como Juan Gabriel o también como el Divo de Juárez, fue un artista quien en vida se robó el corazón de millones de personas. Esto por su talento a la hora de cantar, por sus letras tan enriquecidas de amor y por la gran variedad de géneros musicales que era capaz de interpretar, por ejemplo, baladas, rancheras, pop y por supuesto su estilo único que lo llevó a trascender su popularidad de México a todo el mundo. Su talento era tal que muchos dejaban de lado el tema de sus gustos amorosos para disfrutar de su bella música. Es así entonces que para los más curiosos sobre quiénes fueron estos, que se robaron un pedazo de su amor, teníamos que hacer hincapié en que el Divo de Juárez curiosamente fue objeto de controversia y especulación, ya que su vida privada básicamente era un misterio entre comillas, pues de manera extraoficiales en más de una ocasión nos enteramos en el pasado que gustaba de personas de su mismo género, no obstante nunca declaró él oficialmente su orientación y todo en resumen quedó en un rumor, pero aún así se especulaba que realmente si era del otro bando, por ciertas actitudes que podíamos notar de su parte. Además, cabe resaltar que diversos hombres aseguraron haber sostenido una relación con el músico mexicano. Según información revelada por algunos, tenemos entendido que uno de los hombres con los que el cantante se relacionó era un sujeto de nombre Marco, su primer amor, y él llegó a la vida de Juanga cuando éste apenas tenía 13 años de edad. Era un rubio y aparentemente esto sucedió cuando él todavía vivía en Ciudad Juárez, donde pasaron dos años juntos como pareja a escondidas, ya saben por el que dirán. No obstante, dicho primer amor había terminado luego de que éste perdió la vida jugando a la ruleta rusa. El segundo de ellos que conocemos se llama Aynathan Brees, quien además de su pareja fue su publicista durante un tiempo, y este tipo lo confirmó en una entrevista de primera mano, y el último de ellos, claro, que nosotros conocemos, se llama Jazz de Bael. Ciertamente sobre él, nunca supimos nada certero, pero se decía que era el favorito del Divo, quien se encargó de promover la carrera de este joven artista, quien también le cantaba desde la intimidad de su casa. Sin embargo, en redes sociales sí vimos varias imágenes y videos donde estaban juntos, y debido a los rumores de la orientación de Juanga, pues se decía que entre ellos había algo más que amistad. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!